Maluma en Lima Maluma Y si le comentamos que estuvo caminando por la playa Aguadulce Tomándose selfies, jugueteando con los fans Cantando con la gentita playera Me lo creería Pasarla bien, muy bien, muy bien No necesitamos conocerla, pasarla bien, muy bien Maluma, yo hace tres años te conocí acá en Aguadulce Y por favor me gustaría que me mandes un saludo A mi nombre pues, tu amigo que te vendió el marciano Espero que te recuerdes Era el verano del 2015 Y Reporte Semanal acompañó a las orillas de la variopinta playa Chorrillana A un muchachito colombiano No muy conocido por aquel entonces Me encanta la playa, me encanta compartir con mi gente Además el clima, pero en ese momento estaba muy bonito Entonces, súper chévere En Aguadulce lo hemos tenido ahora No mirá que estaba conmigo, su chorrito a la chalaca y todo Todo ahí, divirtiéndose con las chicas Tomamos el selfie, cantando con la gente en Aguadulce Y ahora invito a los volumos que coman pues estos Chorritos a la chalaca y sus tallarines verdes Cuyo éxito de aquel verano La temperatura Sonaba de vez en cuando en las radios Tenía 20 años No tenía decenas de guardias de seguridad Ni tampoco usaba joyas ni diamantes Esta es la crónica de Maluma En Aguadulce Pero su tour por Lima recién empezaba ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, tranquilo, feliz Perdón Por ahí escuché que tenías 20 añitos ¿Cuánto tiempo ya estás aquí en Lima? Llegué ayer Me acuerdo que lo estaba vacilando con el personaje de la Carlota Y me acuerdo que es un flacoltito Pintoncito el chiquillo, bien piedrita Y nada, se vacilaba, se mataba de risa Y la Laura le decía Carlota, no, no lo intimides, no lo intimides El niño en frente también Oye, salí ahí, salí Y ahora Maluma pasa la voz oficial del Mundial O sea, es increíble, de verdad que sí Muy bien, contento de estar aquí Un saludo y todo en especial Para toda la gente en sus casas Muchas gracias por el cariño Se les quiere el corazón De parte del Pretty Boy, baby Y estuvo aquí en las internaciones latinas Caminando, esperando Y tenía la tarde Claro, esperando su tiempo, su turno Ahora no lo esperamos Es una ministría Ser jurado y optar por el mejor piropo Fue la misión que tuvo Maluma En el juego Rosa Obeso Elegir entre las modelos Cuyos presentes Han sufrido un espectacular cambio Gracias a las manos mágicas De un artista plástico Era su difícil misión Quisiera ser el mar Y que tú fueras la roca Porque al subir la marea Te besaría en la boca ¡Beso o rosa! ¡Veamos! ¡Epa! ¡Es punto para la brigada! ¡Eso fue un cuarto de beso, carlota! Rosángela Espinosa O Rose Como ahora se hace llamar No tenía esa nariz respingada Pintiaguda Delicada Que ahora luce con mucho orgullo Hoy es casi, casi, casi otra persona Mucho más delgada Con un cuerpo totalmente distinto Y un look que realmente Le ha sentado muy bien En el equipo rival Maluma no quería meterse en problemas La reina del balneario de Ventanilla ¿Qué dices? Costa Azul Melisa Paredes Se la puso difícil ¿Cómo quisiera que seas un chocolatito? Para que cuando voltees Con tu mirada quede completamente derretida No pasa El único problemita Es que estoy comprometida Las manos mágicas del cirujano Que estaban trabajando en ella Su corazón Todavía le pertenecía A su dulce y azucarado amor Ignacio Baladán Y eso Lo sabía muy bien Maluma La reina de Costa Azul Ha recuperado su figura A cuatro meses de dar a luz a su pequeña El deporte y los dulces No van de la mano Y ella lo sabe muy bien ¿Será beso? ¿Será flor? ¿Será revoca? ¿De la boca? ¡No! ¡Pérame! ¡Sí! ¡Le gusta para la pelota! ¡Sí! El tiempo no ha pasado Por Natalia Otero Nuestra payasita Ella luce el mismo cuerpazo Con el que Maluma Perdió por unos segundos La razón Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor No hay problema No, no, no Ahora puedo rean Ya que, ya que Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Y Maluma estuvo acá como Como uno más Como un ser mortal Que estaba esperando Para grabar Su sketch Y cantar sus 30 segundos De pelota ¿30 segundos? Nomás le dieron Porque contaron Yo creo que le dieron poquito O sea, no me acuerdo Nadie moría por Maluma No tenía la fama Que tenía ahora Igual siempre estuvo buenísimo O sea Todas igual Nosotros le estábamos La evolución Los cambios También van dirigidos A los comerciales Recuerdan el spot Que por años Nos hizo Sacar más de una Carca